Antes me tomo el minuto de todos los días, por supuesto que el tema central todos los meses cuando llega el boletín pasa por la inflación y nos preocupamos y hay que ocuparse. Y yo creo que ahí tenemos el punto central para que algún día esto se ordene y tengamos índices cercanos al 2, que ya sería alto, pero volver a lo que nos parecía una locura en algún momento a los 20, a los 25 puntos sabiendo que hay que hacer un esfuerzo notable. Después tendremos que ver cuál es el margen para hacer esfuerzos notables y cuál es el entendimiento de los políticos para llegar a eso. Porque Argentina no va a poder llegar como le pasó a Uruguay, como le pasó a Israel, si no hay un entendimiento y no nos sacamos ventajas. Si lo llevamos a un plano electoral realmente vamos a estar muy pero muy complicados porque es la preocupación de todos en todo momento y a todo lugar. Hoy contábamos que había también, cambiando de tema, una gran preocupación por el desborde de algunos argentinos en la Copa del Mundo con algunas ideas que son de otros tiempos. Hoy todo lo que tiene que ver con la homofobia, con la discriminación, forma parte ya de pensamientos que huelen a naftalina. Y veíamos argentinos que cantaban cosas muy agresivas en contra de otras elecciones. Uno por un lado dice, qué poca evolución de una parte de la sociedad, qué poca evolución también de las nuevas generaciones, porque vemos innumerable cantidad de bullying. Hoy salió un dato estadístico tremendo, chicos que en las escuelas pero se maltratan y llevan la situación al límite, pero también cuando uno vive en un país donde se dicen tantos disparates sublimes y son publicados y son explotados por las redes, entiende un poco también a la sociedad. No es que lo justifico, pero creo que el reflejo que muchas veces nos dan lo que supuestamente están algunos escalones arriba en las gradas o que por lo menos tienen una presencia fulminante en los medios de comunicación, marcan cosas y marcan caminos. No son el ejemplo, pero dicen cosas que después terminamos repitiendo o termina una parte de la sociedad avalando. Esta semana fue la semana de los disparates sublimes. Uno del expresidente Mauricio Macri. ¿Qué dijo esto? Tiene muchas y tiene ninguna, porque el fútbol está muy competitivo. Ahora, entre los cinco candidatos, hoy la pongo en la Argentina. Tenemos con qué, obviamente está Brasil, Portugal, muy buenos jugadores, Francia tiene muy buenos jugadores, último campeón y Alemania nunca se la puede descartar, raza superior, siempre juega hasta el final. Bueno, raza superior. Lo dice un expresidente del país. El problema no solo que lo dice, sino que lo piensa. Y a mí me preocupa porque vamos repitiendo cosas y situaciones que son alarmantes. Por supuesto que al día siguiente tuvo que publicar otro tuit porque la enorme cantidad de asesores le dijeron, mire que lo que dijo no va. Y los que tienen confianza y no lo diosan, no lo feligrese, le habrán dicho, Mauricio, estuviste como la mona, no puede decir semejante disparate. El problema no solo que lo dice, sino que lo piensa. Y ayer el gobernador de Formosa, cuando María Eugenia Vidal, en la provincia del norte, habló de aprietes, le contestó de un modo, pero del peor modo, ¿no? Porque primero que es una ofensa para todos. Y segundo que, si en algún momento hoy pide disculpas, creo que todavía no lo hizo, se va a dar cuenta que vive con un atraso de décadas muy importante. El gobernador, Gildo Infrán, trató de retrasada mental a María Eugenia Vidal de este modo. Ayer estuvo una señora que vino un ratito y descubrió de que Formosa tiene un atraso de 27 años. Yo creo que el atraso de ella debe ser mental. O de quienes le informan, no sé. Macri, Infrán, los energúmenos que festejan este tipo de situaciones, los que dijeron, che, tiene razón Macri, simplemente porque adhieren a él o están en contra de la otra vereda. Y en Formosa, ¿no? Donde sabemos el manejo que hay y donde muchísima gente, lamentablemente, está presa, casi un 75%, y vive del Estado y tiene que aplaudir este tipo de situaciones. Que forman parte de un atraso en cuanto a lo que es nuestra evolución. Porque hay cosas que ya no solo no se dicen, sino que no se piensan y no se sienten. Cuando veamos argentinos en la Copa del Mundo, insultando, destratando y utilizando términos absolutamente fuera de estos tiempos que tienen que ver con la discriminación, nos damos cuenta por qué suceden. Porque los ejemplos argentinos, un expresidente, un gobernador, hoy marco estos dos y muchísimos más, viven y piensan de ese modo. Repito, viven y piensan de ese modo. No solamente lo dicen, sino que lo sienten. Y eso es mucho más grave. 9 y 4.